¿Cuál es tu nombre? El Fundación Guayasamín Y las pues Vamos a entrar ¿Cuánto valdrá? En fin, la van a ver Estamos entrando Es martes ya Hace, no hace frío la verdad Vamos a ver 4 dólares Estamos aquí en el museo Sellos Todos dicen que es un marco de libertad Por eso siempre pensaba en poder En la canción de amor Estaba en el mundo ¿Cuál? 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 Estamos en Navidad, en Diciembre Por eso los chicos están cantando Sus novenas No sé cómo se llamará hoy Ellos Siempre voy a volver Mantengan encendida Una luz Guayazanín Hay un diseño de Guayazanín Y ustedes suben a la biblioteca Y pueden ver las películas De que creemos que hay películas Había una abundancia De producción Acá tenemos los niños Jesús Mestrados con pinturas También dos imágenes de Calvario Para explicarles que eso no tiene Un montaje cronológico No es cronológico Por un lado Porque Al ser arte No nos llevamos A la biblioteca Se lo destruyeron El arte quiteño Expresa mucho el dolor Y es una resistencia A lo académico Es un arte mestizo Dicen por allí Quien es el señor Los maestros Que quieran pasar Los modelos Que se vieron De Montes y Valles Tengo deseado De Montes y Valles Tengo deseado Frente a los cielos De un hijo Votación de un santo Frente a los cielos De un hijo Votación de un santo Yo sé que es tu niño Mi niño De una nuestra De un hijo 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 ¡Viva la Navidad! ¡Viva! ¡Viva la familia de Salín! ¡Viva! ¡Viva la familia de Salín! ¡Viva la familia de Salín! La obra de Jesús, Cholito Perdón, Cholito Dios Este es el museo ya de pintura Este es el museo ya de pintura Como la foto, parece acá para que le salga la foto Estoy haciendo videíto ¿De dónde viene? Sí, Colón De Colón Él nació el 6 de julio de 1919 Y murió el 10 de marzo del 99 Hace poco, gracias Hace 11 años ¿Y por qué la importancia de él? Pues a pesar de sus obras tan bonitas que las podemos ver Bueno, él era un artista expresionista Captaba el sufrimiento de las madres El maestro cada año tuvo 8 escuelas De los cuales cada año pintaba Hacía el agasajo a esta escuelita La escuelita es del barrio No sé dónde estoy Pero estoy Y eso es lo importante Almuerzo Hay una sopita por acá Estamos ahí afuera Es el museo La capilla del hombre Perdón, la capilla del hombre Entonces, venimos del museo de Guayasamín Venimos del museo de Guayasamín Esta es la capilla del hombre De Guayasamín Que creo que aún está en construcción Por aquí están otras cosas Una alberca Y está la casa Pues no sé Ahí vamos despacio Y lo voy mostrando Ecuador Ecuador Esto es Otro cosa bonito Vamos a ver Aquí arriba queda la sala contemporánea O moderna Y allá abajo La pre Colombina O hispánica Y esas cosas En busca De la luz y la libertad Y quedó así Esta es la parte De abajo De la iglesia del hombre Aquí van a ver otras cosas Esta es la parte Esta es la parte central Mantengan Encendida una luz Que siempre voy a volver Y el otro dice Lloré porque no tenía zapatos Hasta que vi a un niño Que no tenía pies Entonces Esta iglesia del hombre Tiene unos grandes espacios Hermosa Y arriba está la moderna O hasta como la Pre-colombina O la colonial O esas cosas Que nos dejaron Hermosísimo Museo del hombre Es Quito Aún por supuesto Ciclorrutas Y el parque Y el parque de la Carolina Que deberíamos de andar No, que andar por el pasto Vamos a ver si Ne echamos las cervecitas Y jugamos con los niños Y qué más Y el sol nos pega en la cara Y nos hace Chévere Jugando Sonia Viene ¿Cómo te llamas? Rosita 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 ¿Qué estás haciendo? No, estoy haciendo un pastelito Para la muñequita Es para ella ¿Cómo se llama ella? Ella Ella se llama Se llama Gabi Vamos a hacer El cumpleaños Ay Téngalo por seguro Que lo haré Sí Lo siento ¿Sigue por qué? Téngalo por seguro Que lo haré Sí, lo siento Estoy usando Y Escobar Estamos viniendo a casa Estamos caminando Para la floresta Ya la neblina baja Ya la neblina baja Y Téngalo por seguro